Juan David, buenas, primero su trabajo es muy admirable, gracias y comparecerlos hasta Ecuador Pregunta, yo deseo crear un proyecto full 4x4 en lodo, agua profunda, que recomiendas, el MOT Ok, te recomiendo que te eches un clavado a ver, se llaman MOTGERS Hacen los güeros un chorro, sobre todo los pinches vatos que están por ahí por Luisiana Por Alabama, por Tennessee, tienen algo de pantanos güey, y es bien común que hagan este tipo de carros Para el lodo y agua profunda, y al final güey, se parecen a unas monster trucks Nada más que en vez de traer llantas muy anchas, traen llantas como de tractor güey Porque lo que hay detrás, o sea, el concepto es que tu llanta mueva todo el lodo Hasta que alcance a agarrar terreno un poco más firme, o que se encaje tanto en el lodo Que la misma fricción del lodo moviendo haga que se empuje la troca güey Y usan un chingo de caballos de fuerza, y usan un chingo de modificaciones Sobre todo en la transmisión, para que aguante Son generalmente pickups, pero pues la puedes hacer también sobre una SUV Pero todo depende de que tan locochón te quieras ir, David O sea, te puedes ir con algo muy tranquilo, o te puedes ir con algo muy, muy, muy agresivo Hola Memo, las refas de AutoZone, están decentes y darán buena garantía a tu experiencia Güey, AutoZone la neta, no me picha nada Los piches culeros, deberían de picharme algo los cabrones Pero la verdad es que, yo si compro en AutoZone muchas partes Vaya dato perturbador Por ese tema güey, por la garantía güey También me ha tocado que, compras un alternador Llegas, y güey, dame otro Ojalá güey, este, o a los dos, tres meses Mientras todo está dentro de su garantía, dame otro güey Qué buen servicio Y, compras en otro lado Ay, no, es que la parte eléctrica no tiene garantía Aparte ya la instalaron, aparte no sé qué Y AutoZone, pues no se fija tanto güey AutoZone sabe que más vale cuidar el piche cliente Que cuidar el piche fierro Entonces sí güey, a mí sí me gusta AutoZone Exactamente por eso Puedes conseguir a veces piezas de mejor calidad O de mejor marca, sí güey Pero otra vez, pues esas tienen buena garantía Y todo depende de para qué la estás usando Ahora, no me voy a comprar piezas de alto rendimiento AutoZone De que quiero piche árbol de levas y la madre Porque no te lo van a vender Entonces pues tiene sus cosas Para qué usarlos y para qué no Hola, buenas tardes Don Memo ¿Por qué tan tarde? Güey, llegué a las 5.01 Alex Todos bien por acá Y un saludo para Jerez Zacatecas También a tu familia Mejor combustible, diéselo, gasolina o gas LP Ya no mandes a ras al table Ok, mejor combustible Son diferentes güey O sea, son diferentes Cada uno tiene sus pros Cada uno tiene sus contras De cuánta energía está guardada en cada uno Definitivamente la gasolina debe tener más energía por gramo Que el diésel y que el gas Pero el diésel está muchísimo más con presión Entonces puedes inyectar O sea, funcionan diferentes El gas yo creo que sería el menos eficiente En cuanto a si lo ves por gramos Pero pues, o sea, jalan güey Jalan El tema es qué trabajo quieres realizar Permiso, es el Mustang clásico o uno moderno Entre más moderno mejor Entre más clásico mejor Ok Entre más moderno mejor para manejar güey Entre más clásico mejor para tirar caquita güey Para verte bien pro güey Eso sí Paul Lailar mandó supers Muchas gracias Paul ¿Qué onda es Memo? Me compré una Grand Cherokee 2005 Gemi con 93 millas ¿Qué recomendaciones das para que aguante a madre saludos desde La Paz Baja Califas? Uy compadre, pues échale un buen ojo A los mismos temas que tienen los Gemi Lo bueno es que los 2005 Pues no tenían tantos pedos Porque no traían el tema ese de la desconexión de cilindros güey Pero ese Gemi es de los Gemi menos eficientes Porque era de los primerillos ¿Cómo? Si hay cosas que hacerle güey Puedes cambiar el árbol de Leo Puedes mejorar cabezas Puedes hacer cosas chingonas Y si me dices que aguante a madres De confiabilidad Nomás necesita mantenimiento Buen, buen mantenimiento Buena gasolina Buen aceite Y que el dueño la cuide bien Y con eso Pues la mayoría de los fierros Duran un chingo Tengo una CRB 2003 con 140 millas ¿Qué tengo que cambiarle por la edad? El año O las millas No güey O sea Las CRBs duran un chingo Si te está jalando bien tu troca Mientras la tengas bien mantenida Pues no debe de haber ningún rollo Síguela usando Cuando le duela algo Repáralo Y ya con eso O sea No hay algo que tengas que hacer Como que de manera preventiva Que no esté en los En los Este Recomendados güey O sea Por ejemplo Si te dice Cámbiale la banda del tiempo Cada 60 mil millas Pues Ya debes de estar en la segunda güey Entonces nada más Checa Checa ese tema Jesús Jesús Muñoz Mandó súper Muchas gracias Jesús ¿Qué pedo memo? Un Datsun A1081 Sería buena base Para un K24 O qué motor se le podría Poner para que jale chido Ka24 güey El K24 es de Honda El Ka24 es de Nissan El Ka24 si lo puedes usar Güey Está chido güey La verdad La otra es un SR20 Det Porque es turbo Y está pasadito De huevos También De hecho Me gusta más el SR20 Que el Ka24 Pero es más difícil De encontrar Güey Entonces si lo puedes Este Encontrar Está con madre Güey Cártel S2000 Lo vas a vender Y que te vas a dar La chance Del Evo Qué buen pedo Felicidades güey Y de eso se trata La piche vida De divertirse Y de disfrutarla Exactamente así Vivo por eso De que ¿Cuál es tu carro favorito? Qué chingados Yo no tengo Yo quiero comprar un S2000 Tuneado Correrlo Venderlo Y luego Un Evo Y luego El otro Y luego El otro Y luego El chiste Es piches Buscar problemas General Ram Mandó Super Muchas gracias General Muy buenas Mis Aitama Sensei Saluditos Oye Ya viste El Insta Te mandé Unos videos Muy buenos Güey No lo he checado Güey Pero ahorita Me he hecho Un clavado Para ver Qué onda Y como quiera Si me mandaste Alguno Ponme ahí De que Soy General Ram Güey Porque a veces Manda Raza Que no tengo idea Quién es Y algunos Videos Si los veo Güey Pero no sé Si fuiste tú Igual ya los vi Pero no supe Si fuiste tú Todos los motores De inyección directa Son malos No güey De hecho Casi ningún motor De inyección directa Es malo Casi todos Son muy buenos El tema Es que Son motores Que tienen inyección directa Y la inyección directa Tiene retos Y problemas Diferentes A los de inyección Por puerto Por lo tanto Tienes que Tratarlos De manera Diferente Güey No es que Sean malos Yo creo que Ahorita Más del No sé 60 80% De los motores Traen inyección directa Güey La verdad Están jalando Normal ¿Sabes Si desde México Se pueden exportar Piezas o motores A Chile? No tengo idea Compadre O sea Debe de haber La forma Porque no es Nada ilegal Ni nada extraño Así como que Con aranceles O con cosas así Raras O sea Son pinches fierros Entonces debe De haber la manera Lo que no tengo idea Es que tan costoso sea Güey Porque puede ser Que va alguna lana Y ya no te convenga Güey Pero debe de haber la manera